La comunidad y presidentes de cooperativas pesqueras a cargo de Ignacia Gómez y Eloy Velásquez llevaron a cabo una jornada de limpieza en la laguna de Chautengo de Florenzo Villarreal por la muerte masiva de peces que se ha registrado en estos días. Exhortaron a las autoridades y les brinden el apoyo con el proyecto de desasolve del cuerpo lagunar. Efectivamente, tenemos ahorita una emergencia sanitaria. No son miles, son millones de peces que están muriendo. De esta laguna se alimentan seis comunidades. Estas comunidades, la laguna es ahora sí la economía fuerte de este pescado. Refirieron que el objetivo es concientizar a la sociedad sobre la importancia de preservar el ecosistema para evitar este tipo de eventualidades. ¿Qué tenemos que hacer? Ahorita urge desasolvar la laguna y sembrar más manglares. Claro, es un problema que es a nivel mundial, no nada más esta laguna está sufriendo. No, no, hay otras lagunas, ya nos enteramos. ¿Por qué? Por el calentamiento global que hay. Ya la gente debemos entender que hay que sembrar árboles. Indicaron que la causa podría ser por contaminación y por las altas temperaturas que se han registrado en las últimas semanas. Por tanto, son afectados seis comunidades ribereñas, Llano de la Barra, Las Peñas, Tamarindos, Pico del Monte, La Lleguada y Chautengo. Víctor Manzanares, Rumualdo, RTG Noticias.